por fin banda emulador de playstation 3 en android banda está en desarrollo por lo siguiente un grupo de personas están en desarrollo de este emulador y lo han nombrado vectras bm es un emulador que se está basando desde guay wow 64 y am work on rp que es el emulador de pc es donde están pasando estos desarrolladores para traerlo en nosotros en android también dice lo siguiente que nos va a traer su primer beta y han dicho el día que van a lanzar su primer beta que es el 20 de abril que van a lanzar su meta vamos a probar vamos a ver qué tal va este emulador en nuestros dispositivos también tiene una serie de tareas que debe de implementar también el emulador que el mismo ha subido esta información para que podamos ver cómo va el avance de este emulador para que podamos ver qué es lo que le falta y que en qué está trabajando este desarrollador y aquí vemos que tiene unas tareas ya terminadas instalar rps 3 instalar box 64 y le faltan otras cosas más así que banda si está en desarrollo un emulador que vamos a poder ejecutar juegos de playstation 3 en nuestros dispositivos android los requisitos los van a traer más adelante para que podamos ver si nuestros celulares son compatibles o no o más bien nos harán un tutorial ellos porque ahorita no hay tutorial de cómo instalarlo de cómo jugar ni nada de nada simplemente han hecho esta información tan en desarrollo también y vamos a tener que esperar más información el 20 de abril de este año si no me equivoco para ver cómo va este proyecto así que vamos a ver si se compara con winlator o box 64 a ver qué tal nos va con este nuevo nuevo emulador que sin duda alguna vamos a poder ejecutar juegos de playstation 3 en nuestros dispositivos android y si te gusta este vídeo por favor vuelvo repito suscríbete comparte comenta y deja una caja de comentarios es si te gustaría probar este emulador o si quieres ver un tutorial más adelante de cómo instalar el emulador juegos y más se los traeré a todos ustedes de mi parte por el momento solo tienen un grupo de telegram donde están subiendo esta información y tienen una página web donde están subiendo esta información donde pueden acceder al enlace del grupo de telegram y si quieres puedes ayudarles también a mejorar este emulador así que esta es la información que les traigo y nos vemos hasta la próxima